Prepárense, desabróchense las corbatas, los botones, porque hoy día nos vamos a reír juntos al gran Álvaro Salas. Bien, buen día, buen día. Álvarito Salas, Álvarito Salas. Buenas noches, buenas noches. Buenos días, mejor dicho. Álvaro Salas. Puedes tomar asiento, muchas gracias. La verdad es que estoy muy emocionado. Escuché las primeras palabras de don Francisco cuando empezó esto a las 10 de la noche. Junto con Emocionarme saqué cuenta de una cosa, no sé si ustedes habían cerciorado. Este ha sido el año de la letra M. Fíjense, voy en orden cronológico. Mandatario nuevo, movimiento sísmico, maremoto, mundial, mineros, mapuches, Marcelo Biesa, Mayne Nichols. En Argentina se están casándolos. Todo con M, es todo... Usted no lo diga. El verdadero maricón es el que maltrata al pololo. Oye, deje... Entre tanta tragedia y situaciones adversas, debemos reconocer que el mundial fue como un bálsamo, entre tanta cuestión. Y se me ocurrió un poema cuando terminó el mundial. A ver si ustedes, chiquillos, Iván, me ayudan. Yo soy malo para las rimas. No sé cómo terminarlo, decía más o menos así. Ahora que terminó el mundial y todo el mundo se relaja, ¿qué hago con la bubucela? Está yo no poeta esta noche aquí, por lo que me doy cuenta, ¿ah? Oye, que simpatía. Somos un país increíble. Somos un país que tiene un sentido de humor increíble. Tengo un vecino enfermo damnificado. Le pregunté después, me dijo, yo lo dije, compadre, con la última réplica se me agrietó la carpa. Esa gente que tiene el humor. Dije, ¿tu casa sufrió mucho? No, se cayó al tiro. Oye, ese espíritu me gusta. ¿Se acuerdan cómo tembló el 11 de marzo para el cambio de amor? Mando allá en Valparaíso, en el Congreso. ¿Ustedes cómo estaban asustados a las visitas? Casi le pusieron la banda presidencial a Evo Morales con tanto movimiento. Y gritaban, alerta, tsunami, alerta, tsunami. Y Evo Morales decía, alerta, ¿de qué? Con mucho respeto, sí. Con mucho respeto a nuestros países, hermanos, que nos colaboran esta noche, vecinos. Yo tengo un gran amigo boliviano, el otro día se nos perdió, lo buscamos por cielo y tierra. No tenemos... Oye, a esta hora se puede encontrar que, bueno, ese chiste, toda esa aspirante a monjita que estaba allá y lo recibía la madre superiora. ¿Tú cómo te llamas? Angélica. A partir de hoy serás Sor Angélica. ¿Y tú cómo te llamas? Verónica. A partir de hoy serás Sor Verónica. ¿Y tú cómo te llamas? Raimunda. No, tú no sirves para esta cuestión. Oye, de verdad, armen ustedes chiste en la cabeza, yo no lo puedo contar, no me es que todo trabajo a mí. Del calentamiento lo van, nos pasamos a cagarnos, es frío, tembilo. ¿Qué hizo frío, ah? Una noche, me acuerdo, no podía apagar la vela, se congeló la llama. Me dijo un amigo, cómprate una Toyotomi. Ay, agarré papa, ah. Me fui a comprar una Toyotomi. Le dije al vendedor, ¿cuánto vale la Toyotomi? Me dijo, 399.990. Pero esto es una estafa, me dijo, no me dejo una estufa. Me dejo que me agarré bastante. Ese día escuché una conversación, a usted nomás, que no salga de acá del continente, ah. Primera vez de copuchento nomás. Una conversación de dos promotoras. Estas niñas siempre estupendas, regias, que están de anfitriona recibiendo a la gente. Cansadísimas las dos, así una ojera. Y una le decía a la otra, ¿y por qué está ahí tan cansada, flaca? Es que no se da nada, yo soy promotora de la línea Apolo. Y ayer, por exigencia de la empresa, el jefe me tuvo toda la tarde jugando. Jugando Apolo, güey. Y tú, ¿por qué estás ahí tan cansada, que yo soy promotora de la línea Cacharel? Oye, yo no lo entiendo, yo lo cuento nomás. Oye, en esa misma tienda me encontré con un amigo, un cieguito, amigo mío de toda la vida. Le agarró al perro la correa, no empezó a dar vuelta en el aire. Llegaron los guardias, ¿qué está haciendo? Estoy vitrineando. Oye, él mismo, yo tengo, de verdad, tengo la confianza de conversar con él. Pregunta que a lo mejor otros no se atreverían a hacerlo a un cieguito. Este es amigo mío de toda la vida. Le dije, compadre, con todo respeto le dije el otro día. O sea, ¿duelen mucho los postes? Me encantó la respuesta. Me dijo, compadre, duelen más los grifos. Lo encontré, lo encontré genial. Oye, hay un sector, señores. Y a esta hora, 2.20 de la mañana, la cifra, 16.589. Yo voy a poner la cuarta parte, los 127 pesos del final. Oye, de verdad, hay un sector del comercio que lo ha pasado muy mal, primero con la crisis económica y después con el terremoto. Yo digo muy de verdad, conozco gente, amiga, los dueños de moteles, les ha ido pésimo. Pero, mano, entra nadie. ¿Quién te pide una réplica? Hay un de vivo yo. Está lleno de moteles y compiten entre ellos para que entre gente. Está lleno de carteles. Eche dos y pague una. Al frente decía, pague tres cuotas de precio contado. Y con lecha más chica, sí, la primera tiene que ser de pie. La primera cuota, la primera cuota. No se venían por otro lado, señores, por favor. Oye, este es río. Oye, nuestros niños que son el motivo, el objetivo de esta tremenda jornada solidaria son los que nos alegran el día a día. Marcelo, me escucha. Subió esos cabritos de tres años, de tres años, estaban jugando harto así y llegó uno a la misma edad, el grupo corriendo. Chiquillo, chiquillo. Encontré un condón en el patio. Se dan vuelta a todos. ¿Qué es patio? Esos dos niñitos de cinco años, que estaban conversando en la puerta a la casa, de cinco años. Y por la brea al frente pasa una niñita de trece años. Y uno le dijo al otro, ahora está vieja, pero debe haber sido bien rica. Oye, ese niño de seis años que encha a la pieza a los papás, no me hagan estar en detalles, por favor, que me sonrojo de todas maneras, aunque no me crean. No sé a quién está jugando el papá con la mamá, de verdad. Pero incluso la mamá, está barriga el papá. Y el chiquillito de seis años con su inocencia, su candidez. ¿A qué están jugando? Yo también quiero jugar. Los hombres somos más pregonzosos. El papá se tapó la cara con la almohada, hijo vieja, vea cómo te la arreglás. ¡Ay, la consola! ¿Qué situación pasa mamá? Arriba el marido y un niño ahí. Lo que pasa, mi cielo, que... Lo que pasa, mi amor, que... ¿Cómo te explico? Lo que pasa... Bueno, para, porque está el niño. Lo que pasa es que... Lo que pasa, lo que pasa, mi cielo, que el papá está muy guatón y una vergüenza que viene en la calle con esta guata. Así que hay que desinflarlo un poco. Mamá, no saca nada porque tú no estás ahí, viene la vecina al lado, la cara al pituto y lo infla de nuevo. Bueno, son niños y hay que respetarlos como tal, señores. Son las dos de la mañana con 23 minutos, señores. Me quiero despedir con un mensaje que nos puede servir de por vida a todos. Si la encuentras grande, no te asustes. Si te la ponen, no reclames. Si te duele, aguanta. Una inyección te puede salvar la vida. Amigos, muchas gracias, buenas noches. A ponerse con la Teletón 2001. Leer el baile. Chaito, gracias. Chau, chiquitos. Alvarito, Alvarito.